Música Les saludo a TerraSources Departamento Técnico El día de hoy integraremos el nuevo módulo amplificador MB200 con la alarma comunitaria BOOX500 de la marca Lincec Internamente en la placa vienen dos salidas para poder conectar dos megáfonos de 100 watts dando un total de 200 permitiendo potenciar la placa amplificadora que viene de la BOOX500 de 40 watts obteniendo una mejor intensidad y alcance al momento de realizar lo que es el perifoneo Lo primero que se realizará es tener la conexión de corriente alterna lo que es en su placa de alimentación donde están la bornera 1 y 2 Desatornillamos y conectaremos nuestro cable de alimentación de corriente alterna Una vez atornillamos para poder dar una mejor sujetación a los cables Procederemos lo que es a levantar cuidadosamente nuestros pines de nuestra puerta microSIM de la BOOX500 con un estornillador plano Una vez levantada cuidadosamente colocaremos nuestro chip para lo que sería el GSM Cerramos la pincha y conectaremos a 110 nuestro panel Presionamos el interruptor de encendido y esperamos que el panel limpiece su inicialización y esperamos que sintonice la señal GSM indicada por el LED de color azul La sintonización de señal GSM puede variar entre unos 15 a unos 20 segundos para que reconozca lo que es la señal GSM Dentro del módulo tenemos lo que es el cable de alimentación de corriente alterna Conexión a batería El puerto para el perifoneo Y las salidas tanto para lo que es al megafoto Cada salida de 100 watts Conectaremos lo que es nuestra batería de 4.5 amperios 12 voltios Lo que permite conectar nuestro pan Ya que no permite baterías de 7 amperios Solo de 4.5 Conectamos respectivamente sus borneras Positivo y negativo Para que pueda encender correctamente Una vez conectadas Conectaremos nuestro cable Para el perifoneo Este cable por lo general no viene en el pan Se lo tiene que adaptar directamente En la Box 500 Que viene el cable que viene más o menos De unos 5 a 7 centímetros Toca alargarlo un poco Para que se pueda conectar al DGIP Realizando empalmes En ambos extremos Una vez conectado lo que es el cable de perifoneo Lo conectaremos a nuestra Box 500 En este caso retiraremos lo que es el cable del perifono De la placa predeterminada Y conectaremos nuestro nuevo cable Que viene del módulo amplificador Lo primero que realizaremos Será el comando de borrar la agenda Para poder eliminar a todos los administradores No tener ningún inconveniente Numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por la agenda todo unido Del 1 al 6 es la clave predeterminada Que viene en el equipo Enviamos Y esperamos que el panel nos responda Con el comando programación exitosa Cabe recargar que este paso Se lo realiza solo para hacer la siguiente prueba No haber respondido con el comando Programación exitosa por parte del panel Traremos el administrador Numeral 1, 2, 3, 4, 6 5, 6 Es la clave predeterminada Admin 0 Todo unido Espacio Colocaremos el número telefónico Que se vaya a hacer como administrador Colocamos lo que es el número telefónico Colocaremos ahora lo que es la letra La coma Perdón Espacio El nombre de la persona que va a ser En este caso el administrador Que es mi nombre Yair Coma Espacio El lugar donde va a ser Una dirección Que en mi caso será Tech Enviamos el comando Y esperamos que el panel nos responda Con el comando Contacto agregado ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este contenido Dale like y suscríbete Para subir más videos ¡Gracias!